Hola, hola a todos. Acá Nicolás Palacios, gerente comercial de Capitaria. Y en este video vamos a hablar de lo que yo considero que es lo más importante que debe conocer un trader. Es realmente lo que diferencia de una persona que se lleva una buena experiencia versus una que no. Vamos a hablar de la estrategia de Money y Risk Management. La estrategia de manejo de dinero y gestión de su dinero como tal. Es sumamente relevante, te recomiendo verlo hasta el final porque amo aprender un montón. Y sobre todo es importante en semanas como esta, donde vemos que los mercados están rojos, están cayendo. Y si tú estabas siguiendo una tendencia alcista, si es que ocupaste una estrategia de Money y Risk Management adecuado, probablemente ya te saliste. O si no, si no ha salido aún, está dentro de tu estrategia de riesgo. Así que mucha atención, vamos a ver ejemplos concretos y muchos detalles hoy en día. Entonces nosotros vamos a ver hoy qué es el Money y Risk Management, por qué pierden plata muchos traders, en qué es lo que hay que fijarse, los ratios de riesgo y retorno que son sumamente importantes, lo que se llama la esperanza por operación, algunos consejos, y cómo calcular lo que realmente importa. Nosotros tenemos una calculadora que supongo que todos los clientes que están viendo esto conocen, pero hay que saber bien cómo usarla en el sentido más allá técnico, sino que entender qué es lo que es realmente relevante de calcular. Entonces nosotros tenemos la experiencia de haber visto pasar miles de traders, por lo tanto hemos aprendido a reconocer patrones en los cuales algunos muchos se logran equivocar y corrigiendo esos patrones puede llevar a tu trading a tu siguiente nivel. Si quieres saber un poco más, vete a la página de abajo, gaurus.io. ¿Les ha pasado quizás que su posición va hacia la dirección correcta, pero después de haber corregido y votado tu stop loss? ¿O les pasa que no ponen un stop loss, van positivos para luego ver que perdieron todo, incluso llegaron a un posible stop out? ¿O simplemente pierden plata y se ponen a operar más agresivamente? Son las cosas comunes que nosotros vemos. Y al final si nos hacemos la pregunta, ¿por qué muchos pierden haciendo trading? ¿Por qué muchos pierden haciendo trading? Ahí el que la hay algo que sobra. Es principalmente porque no usan stop loss o take profit, y take profit mejor dicho. Hacen operaciones más grandes de lo que deberían. Son buenos para recortar ganancias y dejar correr las pérdidas. Hay un término que se ocupa para eso, eat like bird, shit like elephant. Con respeto, come como pajarito, caga como elefante. Sobre operan, operan más de lo que deberían. Hay un tema de factor psicológico, el loss aversion, que la gente sufre más con la pérdida. Y el famoso FOMO, que viene del inglés, fear of missing out. Miedo de perdérsela, no quiere quedar fuera de lo que está pasando. Tesla está subiendo fuertemente, me quiero sumar a la tendencia. ¿Por qué? No sé, pero me quiero sumar. Todos están adentro. Entonces, ¿qué es el money y risk management? Solo hay una certeza en cada operación, que es cuánto es lo que estás dispuesto a perder, asignado al tamaño de tu operación. Y si citamos al gran Sun Tzu, cada batalla es ganada antes de ser peleada. Planificar de forma avanzada puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Sun Tzu, el autor del arte de la guerra, estratega chino de hace infinitos años. Tú puedes llegar a perder el 60% de tus operaciones. Eso es decir, tener solamente un 40% de probabilidades de acierto. Y aún así, puedes ganar plata. Todo depende de la estrategia. Los traders que pierden, en general, se meten sin saber bien por qué. Se meten sin saber a qué precio van a cerrar las operaciones. Se meten sin saber a qué precio van a cerrar con ganancias. Entran como si fuera una apuesta y la racha de suerte y emociones les suele jugar en contra. Mantienen las pérdidas hasta que se dé vuelta. Lamentablemente hemos visto muchos casos que nunca se da vuelta. La ambición por las ganancias lo hace cerrarlas y termina perdiendo. Perdón, las hace no cerrarlas. No cierran operaciones con ganancias y terminan perdiendo lo que iban ganando. Y el miedo hace que cierren con menos ganancias de lo planificado. Entonces, lo más importante es abrir operaciones con los stop loss y take profit definidos. Calcular el tamaño de operación en función del stop loss. Vamos a ver esto con súper harto detalle y vamos a ver la parte técnica, literalmente, de cómo se hace. El ratio stop loss y take profit. Y los traders exitosos saben a qué precio van a comprar, cerrar con pérdidas y o cerrar con ganancias. Entonces, vamos. ¿Por qué poner stop loss si puedo aguantar? Es una pregunta súper válida y muchos clientes lo hacen y lo pueden pensar. Porque muchos clientes pueden aguantar, pero creen que no puede bajar tanto. Por ejemplo, si yo compré. Y siempre puede bajar. Y puede bajar, de hecho, incluso igual a cero o cercano. Y si es que está en venta corta, ahí efectivamente el precio puede subir hasta infinito. También puede demorarse mucho en dar vuelta. Y eso es, como sale abajo, un costo de oportunidad por no utilizar ese dinero. Lo tienes congelado, perdido o sin usar en una operación versus que podría estar haciendo muchos otros trades más pequeños y entrando y saliendo rápidamente. ¿Por qué usa el take profit? Muchas veces puede rebotar. Y si no estamos atentos a la plataforma, podemos no ganar nada. La idea de un trader profesional entra a su stop loss take profit y se va a seguir con su vida. Ya está. Quizás mirará una vez en cuando. A todos nos gusta la emoción de ver cómo está nuestra operación. Pero si tú te dejas todo establecido en un principio, no tienes que estar todo el rato pegado a la plataforma. Los take profit se ponen bajo resistencias técnicas para asegurarse que el rebote no te quite todo lo que subió. Y también se puede ocupar salidas parciales. Si tú operas un lote, puedes ir cerrando de a 0,1, 0,1, 0,1 y al final poner tu take profit. A veces el stop loss se puede subir sobre el precio de entrada y así asegurarnos ganancia. Algo que me encanta, una de las estrategias que yo más ocupo. Y se puede hacer también con el trading stop. El trading stop, tenemos un video, busca en YouTube, Capitaria Trading Stop y vas a ver un video de cómo se utiliza. Pero básicamente es ir haciendo que el stop loss persiga al precio cuando superó el precio de equilibrio y va ganando dinero. Y así apenas corrige, te aseguras que pase lo que pase, ganará dinero. ¿Dónde poner stop loss y take profit? Generalmente se hace una mezcla, se ocupa el análisis técnico y se ocupa el análisis fundamental. En mercados volátiles, se pueden ocupar median móvil de más plazo para que los movimientos de corto plazo no te saquen. Y existen también números cuadrados que son sumamente psicológicos. Y también con el análisis técnico uno suele ver soporte y resistencia que suelen ser sumamente relevantes para poner stop loss y take profit. Pero ojo, si es que tienes un soporte y vas a poner un stop loss, tienes que ponerlo siempre a una pequeña diferencia porque se llaman zonas de stop loss. No es un número exacto. Y puede ser que justo llegue no alcanza a tocar tu stop loss o no alcanza a tocar tu take profit y rebote. Por eso se le llaman zonas. Y los números cuadrados, como comenté ahí, son psicológicos, suelen ser importantes. Tesla a 900. Mucha gente se va corto. Dólar peso a 700. Dólar peso a 800. Son números muy fuertes y muy psicológicos. Es sumamente importante el ratio risk-reward, riesgo-beneficio. En general se recomienda 1 es a 2 o 1 es a 3. Aunque si solo ganases el 40% de las operaciones, es decir, solo 40 de tus operaciones se cerraran exitosamente, de las veces, con ratio 1 es a 1,6 sería suficiente. ¿Qué significa este ratio de 1 es a 2 o 1 es a 3? Que si estoy hablando de Tesla, por ejemplo, y compré a 700 dólares y pongo mi stop loss porque es un stop loss técnico a 650, es decir, a 50 dólares de diferencia, mi take profit lo debería poner al menos al doble, es decir, al menos a 800 o si ocupamos el ratio 1 es a 3, a 850. Porque el ratio es 1 es a 3, es lo que vamos a buscar. Obviamente tiene que hacer sentido el análisis técnico y fundamental para llegar a ese precio. Si no, obviamente puedes ponerlo un poquito más abajo. El trailing stop esto de ir moviendo el stop loss, como les comenté, a una distancia fija, como se mueve el precio a su favor, es sumamente útil. Tiene un riesgo este trailing stop que un stop loss no técnico ni fundamental, sino que fijo, te va persiguiendo, pero un riesgo en el sentido de la ambición, de que podrías ganar menos, pero ya cuando se activa solo vas a ganar con la operación. Para eso tiene que irse en la dirección que tú dijiste, es decir, si compraste va hacia arriba, si te vendiste va a la baja. Si es que se da la dirección contraria no se activará el trailing stop. Ahora, es sumamente importante qué debo definir primero. Lo que estoy dispuesto a arriesgar es lo más importante, lo que implica modificar el tamaño de operación o la distancia a la cual vamos a poner nuestro stop loss. Atención a los detalles, vamos a ver varios ejercicios técnicos, les vamos a mostrar cómo se calcula. Estrategias para ver cuánto arriesgar. Se suele ocupar un porcentaje de lo que tengo, es decir, en el caso técnico, porcentaje del equity o patrimonio, según el lenguaje que tenga en la plataforma, un porcentaje fijo, por ejemplo, yo suelo ocupar un porcentaje, en verdad yo ocupo el de abajo, después lo voy a explicar, pero fijo, onda, 10.000 dólares, 100.000 dólares, 1.000 dólares y sobre eso siempre voy a agregar un porcentaje o un porcentaje de lo máximo que he logrado, que es la estrategia que ocupo yo. ¿Es la mejor? No sé, a mí me funciona. El 3% de 10.000 dólares, el 3% de 100.000 dólares y aun cuando mi equity pueda haber bajado así que fuera 100.000 a 90.000, voy a seguir operando como si fuese 100.000, eso dentro de un rango, si la verdad mi cuenta ya ha bajado mucho probablemente me lo voy a replantear, pero en un principio yo ocupo el porcentaje fijo de lo que he logrado y en general se suele recomendar un porcentaje, la verdad entre 1 y 5, le puse acá entre 1 y 4 para ser más conservador, pero entre 1 y 5 según el tamaño de la cuenta. Hay cuentas que por el tamaño de las operaciones la verdad no pueden arriesgar un 1%, tienen que estar más cerca del 4. Ahí vamos a ver los ejemplos técnicos. Pongamos un ejemplo ahora concreto, una cuenta de 10.000 dólares, voy a hablar en dólares para que se entienda para todos los países. El 4% va a ser nuestro porcentaje que vamos a estar dispuestos a arriesgar en estas operaciones que vamos a hacer en el ejercicio, lo que quiere decir que en cada operación lo máximo que yo voy a estar dispuesto a arriesgar es de 400 dólares por operación. Entonces, si queremos cuál es mi esperanza de ganada por trade, la esperanza de un término matemático, estadístico, que quizás lo vieron en el colegio y en la universidad, quizás no, ahora se lo voy a enseñar brevemente, la probabilidad de ganar por la utilidad de una operación más la probabilidad de perder por la pérdida potencial de una operación. En el caso primero, el primer punto que sale 0.5 es un 50% de ganar por 200, que es lo que estoy dispuesto a ganar, más un 0.5, es decir, 50% de perder por menos 100, que es lo que estoy dispuesto a perder. Eso es ratio 1 a 2 y eso me da una esperanza de 50. Entonces, con un 50% de probabilidades puedo ganar 50 dólares en este ejercicio. Si tengo 0.4, es decir, son peores mis probabilidades de acierto de ganar y gano 200 en los mismos ratios de 1 a 2 más 0.6, que es mi probabilidad de perder de 60% por menos 100, me da una esperanza de 30. Sigue siendo positivo. Y el punto de inflexión que me dejan 0 es cuando tengo 40% de probabilidades de achuntarle a la tendencia por 125 más 0.5 por menos 100, que eso me da un ratio de 1 es a 1.25. Ahí está mal puesto el 0.5, es 0.6. Pero el cálculo está ok. 1 es a 1, 25 te deja la cuenta en 0. Entonces, si tú siempre estás utilizando ratio 1 es a 2 o mejor aún, 1 es a 3 y tus probabilidades de acierto son mayores a 40% y la verdad con el ratio 1 es a 3 está cercano de mayores al 30%, vas a ganar plata con una buena estrategia de manejo de dinero y riesgo. Por eso esta clase es sumamente importante. Vamos a los números ahora. Una cuenta de 10.000 dólares dijimos dispuesto a arriesgar a 4% por operación equivale a 400 dólares. Estos son los parámetros, no quiero decir que siempre sea así, pero un ejemplo más o menos recomendado y estándar. Pensemos en el caso de Apple. Por las razones técnicas y o fundamentales, yo quiero poner un stop loss en Apple de 10 dólares. Es lo primero que yo debiese determinar porque no voy a poner un stop loss a un dólar. La volatilidad de minutos me puede llegar a sacar. Por eso yo analizo y digo, ¿sabes qué? Un stop loss tiene sentido a 10 dólares de distancia del precio actual. Para arriesgar máximo 400 dólares poniendo un stop loss a 10 dólares de distancia de Apple del precio actual, debo comprar 40 acciones. ¿Cómo llegué a ese 40 acciones? Cada un dólar que se mueve en contra, yo pierdo un dólar por acción, obviamente. Y como estoy dispuesto a perder un stop loss a 100, es 400 dividido 10, que eso me da 40 acciones o CFD de Apple. Como un lote en Capitaria es de 50 acciones o 50 CFD de Apple, estoy dispuesto a operar 0.8 lotes. ¿Cómo se llega a ese 0.8? 40 dividido 50, 40 son las acciones que debo comprar y 50 son el tamaño de un lote en Apple. Cada lote de acción de Apple me hace ganar o perder 50 dólares por dólar que se mueva la acción y pide un margen de 5% Apple, en este ejercicio equivale a 40 por precio de Apple por 0.05, esto lo hice hace un tiempo así que ese número de 640 no está correcto pero es para que se haga una idea de cómo se calcula todo lo que tienes que saber. Entonces, con este Stop Loss de 10 debes comprar 0.8 lotes en una cuenta de 10.000 dólares que está dispuesto a arriesgar un 4% por operación. En este mismo instrumento con esta misma cuenta con este mismo tamaño a arriesgar si es que el Stop Loss por razones técnicas y o fundamentales debes estar simplemente a 4 dólares de distancia cambia nuestros cálculos. Como para arriesgar 400 dólares poniendo un Stop Loss a 4 debo comprar 100 acciones. ¿Cómo llegué a 100 acciones? Que vendría siendo 2 lotes cada 1 dólar que se mueve en contra pierde 1 dólar y como estoy dispuesto a arriesgar a un Stop Loss de 4 divido los 400 que es lo que estoy dispuesto a arriesgar en 4 y me da 100 que es el número de acciones. Como cada lote de acciones de capital y del CFD es de 50 me da que debo comprar 2 lotes. Entonces la fórmula vendría siendo lo que estoy dispuesto a perder divido la diferencia de Stop Loss en moneda base es igual a las acciones a comprar 100 en este caso y luego las acciones a comprar dividido el tamaño del lote me da el tamaño del lote del instrumento me da la cantidad de lotes a operar. Apple pide un margen de 5% en este ejercicio equivale a 100 por precio de Apple por 0.5 para ese precio cuando hice esta presentación que fue hace alto tiempo serían 1600 dólares. Dólar peso es uno de los instrumentos más transados decapitaria así que también haremos un ejercicio de eso tomando dólar precio a 800 pesos que fue cuando hice esta presentación primero tenemos que dividir los 400 perdón multiplicar los 400 dólares por 800 tenemos que pasarlo a la misma moneda lo dividimos en 4 porque el Stop Loss estamos dispuestos a ponerlo a 4 y lo dividimos en 100.000 porque es el tamaño de operación y me da 0.8 lotes suena complicado expliquemos los detalles lo que estoy dispuesto a perder recuerden dividido la diferencia en Stop Loss es igual a las acciones a comprar acciones o CFD en este caso la verdad es el CFD del dólar peso acción a comprar dividido tamaño lote igual lotes a operar un lote de USD SLP dólar peso equivale a 100.000 dólares cada lote de dólar peso me hace perder o ganar 100.000 pesos chilenos por peso que se mueve pide 1% margen que en este ejercicio equivale a 80.000 por precio de USD por 0.01 igual 800 USD entonces la fórmula 400 por 800 que la verdad vendría siendo lo que estoy dispuesto a perder en pesos chilenos dividido 4 donde pongo el Stop Loss dividido el tamaño me da 0.8 lotes con eso en el dólar peso logro calcular cuánto estoy dispuesto a arriesgar en el mismo instrumento pero con un Stop Loss lo pasamos a 10 pesos de distancia acá no son dólares son 10 pesos de distancia por eso lo pasamos a pesos la fórmula nuevamente es monto dispuesto a perder dividido la diferencia de Stop Loss de moneda base dividido el tamaño CFD tomando dólar al precio de 800 para este ejercicio te da 400 por 800 que eso es lo que estoy dispuesto a perder en pesos chilenos dividido 10 que es donde pongo el Stop Loss en pesos chilenos dividido 100.000 que es el tamaño del contrato que me da 0.32 lotes como en los 400 dólares es lo máximo que yo estoy dispuesto a perder lo aproximo hacia abajo nunca cometas el error de aproximar hacia arriba por lo tanto debiese comprar 0.3 lotes para poner Stop Loss a 10 pesos y no arriesgar más de un 4% ahí está anotada la fórmula y solo a nivel para que sepan pido de 1% margen este ejercicio equivale a 30.000 por precio USD por 0.01 que te da 300 dólares oro un instrumento muy muy transado en todo capital la fórmula es monto dispuesto a perder es repetitivo pero la verdad es para que le quede monto dispuesto a perder dividido la diferencia en Stop Loss en moneda base dividido el tamaño de CFD es 400 los 400 dólares que estoy dispuesto a perder dividido 3 la distancia a la cual pongo Stop Loss esta misma moneda base que lo otro 400 dólares Stop Loss a 3 dólares dividido 100 tamaño de contrato del oro igual 1.3 periódico lotes lo que equivale a 1.3 siempre aproximar hacia abajo un lote de oro lo puse como dato equivale a 100 contratos y cada lote de oro me hace perder o ganar 100 USD por dólar que se mueve mentalmente bueno saber eso así uno puede saber cómo se mueve cómo te afecta pide 2% de margen en este ejercicio equivale a 130 por precio de oro por 0.02 y en ese momento ese número da 4200 dólares ¿cómo lo hacemos al revés? y esto es súper importante puede ser que tú quieres comprar simplemente 0.5 lotes de Tesla ¿cuánto es el máximo stop loss que podrías comer comprar o poner o simplemente tu cuenta es pequeña y quieres operar 0.1 en Tesla ¿por qué es lo mínimo que se puede operar? ¿cómo lo calculamos? bueno tamaño CFD es igual a 50 acciones por lotes 0.5 lotes te da 25 acciones o 25 CFD de Tesla cada dólar que se mueve Tesla pierdo o gano 25 dólares porque son 25 acciones recordar que estoy dispuesto a perder solamente 400 dólares por operación por lo tanto mi stop loss debería estar a 16 dólares de diferencia como si llegase a 16 los 400 que estoy dispuesto a perder dividido en 25 entonces con esto tú vas al gráfico dice lo máximo que yo debiese poner un stop loss es a 16 dólares de distancia del precio actual de Tesla voy a ver el gráfico y si me hace sentido el análisis técnico fundamental y estoy al menos cerca de una zona de soporte resistencia alguna zona relevante lo hago puedo hacer la operación pero si no tiene ningún sentido y el ATR que lo vamos a hablar después tiene una volatilidad increíble y Tesla diariamente se mueve 100 dólares un stop loss de 16 no hace sentido por lo tanto no debieses operar Tesla tip extra relacionado al ATR el ATR es un indicador que te muestra la volatilidad o la cantidad de movimiento que ha tenido el precio durante los últimos 14 periodos suele ser la métrica tradicional y estándar que se suele ocupar en la temporalidad que lo estás viendo si estás viendo un valor de ATR en Tesla y te dice que es 100 en un gráfico diario quiere decir que los últimos 14 días se suele mover 100 dólares al día si es que lo estás viendo en un gráfico de 4 horas probablemente te diga que es 70 si lo ves un gráfico de 5 minutos probablemente te diga 3 dólares por decirte entonces el ATR es en función de la temporalidad que lo estás analizando el ATR suele ser un muy buen indicador para ocupar stop loss porque si tú por tu análisis que acabamos de hacer dice que tienes que poner un stop loss a 16 dólares y diariamente el ATR te dice que es de 100 no puedes traer diariamente Tesla pero quizás sí puedes traer diariamente en 1 minuto 5 minutos donde su ATR podría ser simplemente 4 dólares o 5 y estás a más de 3 ATR de distancia suele ser bastante razonable puedes hacer esa operación feliz si tienes más dudas pregúntale a tu ejecutivo que te enseño cómo ocupar el ATR ahora vamos a algunos consejos extra pero antes piensa bien en todo lo que hemos dicho te recomiendo volver a ver estas clases lo que vimos los ejercicios es súper importante que sepas calcularlo y ahora vamos a los tips extra se recomienda no tener una meta diaria mensual semanal de ganar ya que al no cumplirla uno suele sobreoperar cometer errores y salirse del plan es sumamente importante no salirse del plan vamos a hablar cuando uno podría salirse es mejor técnica y mucho mejor definir primero el stop loss y luego el tamaño que al revés cuál es la al revés la que le acabo de mostrar quiero comprar 0.5 de Tesla quiero comprar 0.1 de Amazon es mucho mejor la otra forma usar correcto tamaño de operación en función del porcentaje para cuando tiene más certeza un trade te podría desviar 1 o máximo 2% es decir yo por ejemplo en Tesla que le tengo bastante fe tanta fe que hasta por aquí tengo un sombrero de Tesla y tengo una polera una apuesta en este momento estoy dispuesto a agregar en general más por Tesla y ahí me puedo desviar 1 o 2% máximo ¿se debiese considerar espérate los cálculos para ser sumamente preciso siendo honesto yo no lo hago porque es bastante marginal pero si no quieres ser exacto debieses calcularlo como en muchas inversiones no poner todos los huevos en la canasta es sumamente relevante diversificar yo no tengo todas mis operaciones en Tesla si tengo varias pero no todas y ojo al diversificar es súper importante ver correlaciones por ejemplo si yo compro Tesla y todos los ETF de ARK Invest y nada más estoy 100% no diversificado tienen muchísima correlación los instrumentos en los cuales estoy operando ¿cuándo salirse del plano? en general nunca pero hay veces que vemos alguna noticia o vemos el mercado moverse con una fuerza o una velocidad realmente impresionante en dirección contraria y puede ser mucho mejor salirse rápido ante el stop loss estas han sido de las formas principales en las cuales yo me he salido de mi plan y roto mi estrategia y he evitado pérdidas más grandes porque muchas de esas veces que pasa esta noticia o lo veo bajar con una fuerza aun cuando no haya visto ninguna noticia que me parece extraña prefiero salirme rápidamente entender que está pasando y volver a analizar el mercado entonces con esto espero que ahora tengas una mucho mejor idea de cómo manejar el dinero el riesgo toda la estrategia de management que se tiene que hacer toda la gestión de riesgo y de dinero es sumamente importante si quieres profundizar más en Capitaria estamos para ayudarte déjame una duda en los comentarios habla con tu ejecutivo si te gusta este tipo de contenido dale like y te invito a seguir estudiando todo recuerda tenemos una página donde estamos buscando la forma de ayudar a nuestros traders busca abajo gaurus.io si quieres saber más cómo te podemos ayudar a llevar tu trading al siguiente nivel que esté muy bien nos vemos muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.